Hello, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz sábado. Creo que no grabé ayer, ni antier. No, ayer nada más. Antier sí grabé, fuimos a hacer diligencia, se recordarán ustedes. Y bueno, cambiando de tema, miren, tengo vestido. Tengo vestido y no está manchado. Ayer me llegó un paquete de Amazon y yo dije, qué raro, yo no he pedido nada de Amazon. Y cuando veo, ya a mí me compró otro vestidito porque ella era la que me lo había regalado. Y yo, wow, qué mal, porque la verdad me gusta, incluso no solamente porque estoy embarazada ahorita, sino que me gusta también para utilizarlo cuando no esté embarazada y así. Y como es bien ligerito, bien cómodo, te pones eso y ya, entonces me gustó un montón. Así que nada, tenemos vestido, porque miren, ya no tiene la mancha ni aquí al frente, ni pues por aquí abajo, que era donde estaba todo manchado. Pero nada chicos, quería mostrarles esto que me llegó rapidito, pero vamos de salida rápido porque he estado procrastinando en hacer esto que debo hacer, que es bajar la foto de nuestra boda. Yo las tenía bajadas, pero no todas, o sea, solamente las mías, las mías con Peter, mis papás, las de con Yami y mi suegro, como que unas que otras por ahí, pero no todo de la boda. Entonces, nada, voy a ir a descargarlo, porque a descargarlo a la librería, porque por alguna razón u otra, mi internet no es muy rápido para bajar tantas cantidades de fotos, supongo yo. Entonces nada, voy a ir rapidito, que está aquí cerca y de ahí vamos a ir a Walmart, porque ayer tampoco fui. Y tengo que comprar varias cositas, el jugo de limón, ¿se acuerdan que les había comentado? Tengo que comprar vegetales para los perritos, porque ya le hice el pollito, pero necesito comprar vegetales, tengo que hacer el arroz y, bueno, a comprar lo que me hace falta, aprovechando que voy a estar yendo para allá. Así que, pues, acompáñenme el día de hoy. Cierto chicos, casi se me pasaba comentarles de las fotos. Miren, las fotos quedaron súper, súper chéveres, chicos. Si me siguen, pues, en mi otra red social ya lo habrán visto, que probablemente ya lo vieron, porque cuando publiqué el video, pues, obviamente, me dijeron que lo fueron a ver. Y las fotos quedaron excelentes, chicos, después de ser editado. O sea, déjenme comentarles rapidito, pero déjenme sentarlos aquí. Cuando les digo de que quedaron bien después de editar, no me refiero a que es que le hicimos la gran cosa, porque si lo ven, obviamente, no. Y cuando me refiero con eso de que lo mandé a editar y que quedó mejor ahorita que lo mandé a editar, no me refiero a que lo editamos así, wow, demasiado y se ve demasiado falso, ni nada por el estilo. No nos tocamos la cara, o sea, no es que nos editamos la cara ni nada, pero ustedes se recordarán que les dije que yo cargaba el collar este y no me lo quité. Entonces, eso fue algo que me editaron. Otra cosa que, pues, editó un poquito la barriga, porque uno puede tener marquitas o cositas así, también eso es normal. Cuando tú haces fotos profesionales, sesión de fotos, eso son cosas que normalmente editan. También eso. Y lo más, más, más importante es que me editaron el piso, que era lo que yo quería. O sea, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, la foto salió así, ¿verdad? Ese es el piso. Que desde el principio yo ya sabía que yo lo iba a mandar a editar por el piso, porque yo no lo quería así, yo quería que se diera como si nosotros hubiésemos estado como... O sea, esto es un estudio, pero un estudio de esos que te llevan el backdrop completamente hasta el piso. Entonces, el muchacho, entonces el muchacho nos los editó para que quedara así. Como pueden ver, ya no está al piso. Entonces, eso fue lo único que, pues, le mandamos a editar. Entonces, eso fue lo único que, como tal, le mandé a arreglar. Que me quitaran el collar de aquí, el piso, medio me arregló la barriguita de cualquier imperfección. Igual que con las fotos del vestido azul, esa todavía no se las he publicado, pero se las va a publicar, no sé, el día de mi cumpleaños a lo mejor se los publico. Pero igual, también le mandé a arreglar el piso porque el piso, pues, era totalmente diferente. Ah, en esta foto, que es una de mis fotos favoritas, que es la que tengo, de wallpaper, en mi teléfono. No sé qué tanto se ve en la cámara, pero yo no hice el corazón, yo estaba así. En vez de hacer el corazón así, como Peter, Peter lo estaba haciendo bien. Y, pues, él me lo arregló, miren, así me lo arregló él. Que no sé qué tanto lo puedan ver, pero espero lo puedan ver. Y el original, es que ya no tengo las fotos originales. Pero bueno, la cosa es que la foto original era así. Entonces, para que ustedes vean lo increíble, que es el Photoshop, como la gente puede utilizar esos programas. Pero sí, esos fueron como los únicos detallitos que mandé a arreglar como tal. El piso, que me quitaran la cadena, y esa foto que yo hice así, me puso un poquito lisita, como la barriguita. Y eso fue todo, de la cara y todo eso, pues, todo quedó igual, más fue súper editado. Que eso es lo que me gustó, porque hay veces que te editan tanto la cara, que se ve tan fake, que no me gusta mucho. Pero bueno, ya me voy, chicos. Yo estoy aquí en la casa, tengo el ventilador prendido, el aire está prendido, y yo tengo un calor del demonio. O sea, yo ya estoy sudando la gota gorda. Pero bueno, vámonos. Ya tengo aquí mi laptop, que es lo que necesito, mi cartera. Y nos vamos a la librería, y nos vamos a Walmart. Y nos venimos, porque quiero pasar mi máquina para coletear un poquito la casa. Yo siempre mantengo la casa organizada. No me gusta para nada el desorden. Me agrima ver como desastres en las casas de las personas. Por eso a mí siempre me gusta mantener todo como en orden. Utilizo algo de una vez, de una vez en su lugar. No le voy a decir que limpio todos los días, porque eso es mentira, que yo limpio todos los días. O sea, para nada. Y menos ahorita, señores, que ya estoy en mi recta final. 36 semanas. Imagínense ustedes. Pero nada, pero sí quiero pasar coleteo, que eso es lo que quiero. Necesito mi cosa para coletear, pero Peter lo tiene allá en la casa. Pero voy a utilizar mi máquina que aspira, que me gusta bastante. Y a la misma de coletea. Pero yo siento que hay un coleto, coleto, así. El tobo con el coleto, pues limpia mejor. Pero bueno, vámonos, que ya tengo aquí todo. Y a darle, y a darle a la movida hasta que se me haga, pues, más tarde. Por fin se me da a ir, de verdad. He estado diciendo que voy a ir a la librería y no voy para nada, chicos. Por cierto, quiero darles el update de la gallina, cómo está. La gallina ya se para, la gallina ya camina. No, ella está perfecta. Lo único es que no la... Bueno, ayer vi a Majo Minito que estaba como picoteando la comida. Pero esto como así, de que coma bastante, ¿saben? Pero la cosa es que ahorita que ella tiene tanta fuerza, porque está mejor, no nos deja mucho como abrirle la boca. Pero tratamos por lo menos de darle su vitamina, que eso es lo que ayudó bastante. La vitamina B, que es lo que necesitaba, que fue lo que yo vi en un video que les había comentado, la ayudó bastante. No está 100%, o sea, estable todavía. A veces está que se cae así, pero ya está por lo menos caminando y todo eso. Porque Peter estaba un poquito preocupado, porque él dice, o sea, si a ella no le funciona las paticas, entonces ella no va a sobrevivir. Así que nada, estamos felices de que sí. Pero yo siempre le dije a Peter, ay, ella está bien de su pata, porque ella estaba bien. Nosotros no sabemos con exactitud qué fue lo que pasó, pero ella caminaba, ella nunca tuvo como problemas, ni nada por el estilo, ¿saben? Yo sí vi que ella medio caminaba y se sentaba, caminaba y se sentaba, caminaba y se sentaba, pero hasta que pasó eso de que Peter la encontró ahí acostada todo el tiempo. Entonces a él le pareció raro. Entonces ahí fue que fuimos a ver qué tenía y bueno, le funcionaba la patita. Y bueno, ya ustedes saben el cuento, pero estamos felices de que está bien. Yo creo que con unos días más, ella está fina. Ya llegué aquí a la librería, chicos, los tengo que dejar porque no me dejan usar teléfono, ni hablar, ni nada. Entonces, nada, vamos a ir a hacer esto. Espero sí podamos descargar las fotos. Perdí mi tiempo, chicos. No sirvió el internet aquí tampoco. Ya el lunes voy a escribirles a ver qué me dicen porque, o sea, en la casa no me sirve. Donde llame mi suegro no me sirve. Aquí vine, no me sirve. Entonces, tengo que ver. A ver, como les digo, yo tengo las fotos mías ahí de Peter, pero no tenemos como que todas las fotos de la boda. Así que bueno, nada, vine a perder el tiempo. Vámonos a Walmart. Son a 1 y 45. Voy a apurarme en Walmart rápido lo que quiero hacer. Y me voy a comprar una ensalada de Wendy's que desde hace varios días tengo esas ganas de comerme esa ensalada que me gusta de Wendy's. Lo que pasa es que es una exageración lo caro que está ahorita esas ensaladas. O sea, no entiendo. Pero es muy, muy rica. Bueno, chicas, aquí en Walmart voy a lo que voy rapidito porque tengo hambre y no me he estado sintiendo bien y quiero irme ya a la casa. Así que a lo que vamos. Ya salimos de acá, chicos. ¿Se acuerdan que le dije que no me siento bien? No sé, desde ayer como que no he estado muy bien del estómago, no de la barriga. Porque mi mamá dice que yo siempre me confundo. No sé. Peter dice que él cree que son contracciones, pero no. Esto yo lo he sentido anteriormente. A mí muy poco me da como dolor de barriga de que tengo que ir al baño. Muy poco. Pero bueno, no sé. Lo estoy sintiendo así incómodo. Mi barriga está durísima. Pero ayer cuando me tomé mi aspirina me sentí mejor en la noche, ¿verdad? Porque yo tomo aspirina ya hasta esta semana. Porque me dijeron que hasta la semana 37. Entonces me sentí mejor. Yo creo que me voy a tomar un Tylenol a ver qué tal me siento. Y si se preguntan si las embarazadas podemos tomar solamente Tylenol. Pero bueno, voy a hacer mi orden, chicos, de la ensalada para que me den los puntos. Y se acumula más puntos. Entonces pues es buenísimo porque me gusta mucho la ensalada aquí. Así que nada, te voy a poner mi tarjeta y mis costas. Y lo vamos a agarrar que ya saben que está aquí mismito. Y nos vamos a la casa a comer. Vamos a ver qué tal sigo porque yo quiero... Probablemente sí me pongo a aspirar lavar y aspirar el piso y todo eso. Y necesito... Ay, nada, ahora es tardísimo. Yo aquí iba a lavar la ropa. No la ropa, las sábanas. Normalmente me gusta dejarla remojar. Pero yo creo que no me va a dar tiempo porque es tardísimo. Y de aquí a que se seque la colcha. Imagínense. Ya en casa, chicos. Ahorita pongo todo el mercado. Pero necesito comer porque no he comido y ya son las 3 y media. Así que vamos a comer la ensalada de Wendy's. Que huele riquísimo. Así que... Se están comiendo, chicos. Buen provecho. Si se preguntan, yo me pido el apopiquén. Fíjense, está riquísimo, riquísimo. Terminé de comer pero me como esto siempre aparte. Pero déjenme, voy a poner las cosas. Yo aquí iba a trapear y eso. Yo creo que... No me va a dar tiempo. Así que mañana será. Pero voy a poner todas las cosas que compré. Y miren, no compré fresas orgánicas porque aquí no había. Según me iba a parar en este lugar. Pero se me hizo demasiado tarde en la librería para nada. Porque no funcionó. Pero lo que voy a hacer es que las voy ahorita a lavar con bicarbonato, vinagre. Y no puedo creer que estas fresas valen 2 y algo nada más, chicos. Y las orgánicas allá en Paulex, 7 dólares. Pero nada, voy a poner estos que dejo afuera. Oh, y les quiero mostrar esto. No me acuerdo si se los mostré. Yo creo que sí. Pero cuando mi mamá y yo fuimos al pulguero, vimos unas peras rojas. Nosotras como... Bueno, no me acuerdo si mi mamá ha visto o no. Pero yo nunca había visto peras rojas. Y cuando vi esto, dije, oh my God. Me lo tengo que traer. Porque estaban demasiado ricas y demasiado dulcitas. No sé qué tal estén estas, la verdad. Pero esperemos y estén ricas. No las voy a meter todavía en la nevera. Las voy a dejar afuera. Yo siento que esta está más o menos madura. Pues está más suavecita. Pero estas no. Pero nada. Encontré peras rojas. Y no me imaginé nunca encontrarlas de nuevo. Porque yo estaba como que, oh my God. Solamente lo venden en el pulguero. Y sin embargo, nosotros fuimos como unas 2 veces más. Y ya no lo tenían. Pero aquí lo tenían en Walmart. Así que si están ricas. Si las siguen teniendo, pues las voy a comprar. Peras rojas. Demasiado ricas. No soy tan amante de las manzanas. Pero me encantan las peras. Entonces nada. Compré vegetales. Cositas que me hacen falta. Que la vez pasada compré puro carne. Y eso nada más. Entonces me faltaban mis vegetales. Bueno, compré de estas también. Para los perritos que le tengo que hacer comida. Bueno, el arrocito es lo que tengo que montar. Que voy a hacer ahorita. De una vez y compré esto porque cuando hago el arroz con chorizo, pues me gusta. Zanahoria. Ajo en polvo que me hacía falta. Lemon juice para el agua. Pasta de tomate. Salsa de tomate. Siempre me gusta tener, aunque sea uno. Porque a veces hacen falta. Y como hice la pasta para la salsa. Hice también carne molida. Entonces siempre le he hecho un poquito. Entonces es necesario. Aunque pasta de tomate tengo. Pero siempre me gusta tener por si a las moscas, plátanos. Compré tomate. Casi nunca tengo tomate en la casa. Estaba hablando justamente con mi mamá. Y ella dice, yo siempre tengo tomate en la casa. Lechuga. Cebolla. Porque cualquier poqueda le encanta comer ensalada. Entonces es cierto. Tener tomate en casa. Le compré piña a Peter. Ya ven que según yo no puedo comer piña. Entonces le compré. Ya casi, casi. Yo creo que va a estar listo. Lo voy a dejar otro poquito más. Les recomiendo que lo metan en el horno. Lo que pasó la otra vez. Es que yo lo metí en el horno. Que estaba todavía como un poquitico caliente. Y entonces lo metí. Y se maduró súper rápido. Al igual que los plátanos. Esos que compré en Publix. También se maduraron rápido. Porque yo hice cornbread. Y lo metí con el horno. No apenas saqué el cake. Pero cuando ya estaba más o menos entre caliente y frito. Lo metí y se maduró. Entonces ese es un tip si quieren que se madure rápido. Lechuga para hacer ensalada. Me hacía falta cebolla. No hay cebolla. Yo no sé por qué chicos. O sea, el único que encontré es este. ¿Me pueden por favor ayudar? Porque yo no sé para qué. Yo sé que las cebollas vienen de diferentes colores para diferentes cosas. Así que si ustedes saben. Déjenmelo saber. Yo agarré la blanca. Yo no sé. Porque era lo único que había. Y me hace falta cebolla. Y dije, bueno, vamos a agarrar. Agarré otro de limón. Porque le puse la otra panela para mi papelón con limón. Y le hacía falta limón. Así que agarré. Agarré de este. Porque en mi bolsita de los peppers nunca viene este color. Y lo agarré porque también me gusta echarle. Una bolsa de papas. Que me gusta tener papas. Porque de repente. Aunque las de Walmart no me gustan mucho. Porque se deshacen. Pero siempre me gusta tener. Porque a veces de repente me da por hacer mashed potato. Y papita. Y así. Y. Ah. Y esto. Que agarré. Que les quiero mostrar. Por eso les estoy mostrando. Porque ya me quiero. Quiero lavar las cobijas. Porque no las he lavado. Tengo ahí. Tengo que apurarlo. Porque si no, no se me va a secar. Pero. Me recomendaron esto. Para utilizarlo en la ropa que está manchada. Y según funciona bastante bien. Y Peter se puso a buscar videos. Y dicen que es cierto. O sea. Que funciona mejor que el OxiClean. Mil veces que te remueve. Miren. El rust. Que es lo. Creo que es el oxido. ¿Verdad? Dice que te pone más vibrante la ropa. Y también te remueve el red clay. Que es como. Esa. Esa como arena rojiza. Y así. Según. Y es un polvito. Como este lo más económico. Porque vale 6 dólares. No me acuerdo cuánto trae los de OxiClean. Pero bueno. Lo vamos a probar. Y lo quiero probar con mis sábanas. No me importa con mis pijamas. Hasta que haga un. Cambio de pijamas completamente. Que lo voy a hacer pronto. Porque ya es necesario hacerlo. Porque ya están feos. Dejar unos que otros. Porque Peter ahorita los está utilizando para pintar. Para trabajar en la casa y eso. Pero para mí. Quiero ya. A lo mejor cambiar pijamas nuevas. Y ustedes saben que yo no puedo dormir con pijamitas así bonitas. Cute. No. Yo tengo que dormir con una franela grande. Blanca. Y así. Porque si no. No puedo dormir. Pero lo quiero probar más que todo. Para las sábanas. Para ver si es cierto que lo blanquea. Entonces lo vamos a probar ahorita. Y ya les voy a dejar saber. Yo les he gustado dejarlo remojar. Pero no se va a poder. Pero bueno. Déjenme. Voy a poner esto. Ah. Compré papaya. Pero ¿saben qué? Historia de mi vida. Se me olvidó comprar leche condensada. Pero bueno. Compré papaya. De todo modo no importa. Porque la papaya todavía les falta bastante. Voy a esperar a que se madure, madure. Porque a veces por el antojo y eso lo hago. Y entonces no queda tan rico. Porque mientras más maduro. Más rico queda. Y menos papaya le tienes que poner. Pero bueno. Voy a poner todo esto. Y pues a lavar la ropa. Miren. Aquí está la niñita. Paradita ahí. No sé si ha comido. Pero estoy esperando a que esto se llene. Para utilizar esto que les digo. Wow. Yo creo que el Oxygen obviamente sale mucho más barato que esto. Porque al Oxygen le tienes que echar muy, muy, muy poquito. Pero eso literalmente te está diciendo que le tienes que echar media taza. Media taza. Imagínense ustedes. Pero bueno. Si funciona y sirve. Que cueste lo que cueste. Pero yo quiero mis sábanas blanquitas. Y no solamente eso. También quiero las toallas blancas. Así como las sábanas obviamente. O así como todo. Lo blanco siempre con el tiempo se va a poner feo. Entonces. Si esto llega a funcionar. Pues buenísimo. Ya lo voy a dejar saber. Pero dicen que. Hay que esperar que se llene el agua primero. Y entonces ahí le echa esto. Creo que si lo va a dejar remojar. Aunque sea un ratico para que. ¿Qué horas ahorita? Si como una media hora. Lo va a dejar remojar. Para que funcione mejor. Porque dice que funciona mucho mejor cuando lo dejas remojar. Bueno. Ya monté el arroz para los perritos. Incluso también para nosotros. No tengo que hacer comida. Porque ayer. Ayer que no estoy grabando. Hice carne molida. Entonces eso es lo que vamos a comer. Arrocito. Carnita molida. Frijolitos. Tostones. O plátanos. Dependiendo. Pero. Quiero mostrarles. Mi regalo de cumpleaños. Adelantado. Que me dio mi señor esposo. Si se pregunta. ¿Cuál es mi cumpleaños? Mi cumpleaños es el 25 de septiembre. El miércoles de la próxima semana. Saben. Lo que ya quiero que sea. Miércoles. Dije que de comer. Quiero ir a comer Korean BBQ. Ya saben que lo amo. Y a él también le gusta mucho. Y pues llevamos mucho, mucho, mucho tiempo sin ir. La última vez que fuimos fue cuando mi boda. Cuando la boda de nosotros. Imagínense ustedes. Desde ese entonces no hemos ido. Porque la última vez que fuimos fue con mis papás. Cuando estaban todos aquí. Hoy era el cumpleaños de mi primo. De mi primo Chesper. Hermano de mi prima Kendra. Entonces sí. Como en enero fuimos a comer. Imagínense. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Oh my God. Ocho meses desde que no hemos comido Korean BBQ. Y no saben lo que he sufrido por eso. Primero porque obviamente aquí no hay nada. En cambio allá. Ustedes se acuerdan que nuestro restaurante favorito. Pues de vez en cuando íbamos. Pero bueno. Ese día vamos a ir. Y vamos a aprovechar porque vamos a estar allá. Porque es mi cita médica. Y ya saben que a partir de ese. Del 25 de septiembre. Ya nos toca todas las semanas. O sea. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer chicos. No lo puedo creer para nada. Pero bueno. Les quiero mostrar mi regalo de cumpleaños adelantado. De mi querido esposito. Y es un collarcito que dice. Mamá. Miren que lindo está. Me da sentimiento. No puedo creer que vamos a ser padres. Voy a ser una mamá. Y este collar está demasiado lindo. Y obviamente es súper significativo para mí. Sí. Voy a ser mamá. Y está muy lindo. Y la verdad. Me encantó. Está muy, muy lindo. Miren. Bellísimo. Y si se... Ay. Miren que cool está. Lo puedes ajustar. De la medida que tú quieras. Se supone que dice que este es. Creo que de Peter me dijo. De 14. Es de 14 de largo. Y pues también es de oro. Está muy, muy lindo. Y lo que yo quiero hacer es. A lo mejor no agarrarme un collar que diga el nombre de mi hijo. Porque eventualmente pues queremos más, ¿verdad? Y lo que quiero hacer. Oh my God. Está espectacular. Eventualmente pues vamos a tener más. Y no me gustaría como que solamente tener uno. Y después tengo que mandarme a hacer otro. Y después otro. Y después no me va a caber cuántos me voy a poner, ¿saben? Entonces yo vi que hay cadenitas que tú puedes mandar a hacer el nombre. Y luego te lo pueden ir agregando. ¿Verdad? Agregando el nombre. Pero yo quiero esperar a tener. A ver. Y luego me mando a hacer pues los nombres de una vez. Porque yo creo que te va a salir mucho más económico. Si te lo mandas a hacer todos de una vez los nombres, ¿verdad? De tus hijos. Y eso me encantaría. Mientras que eso pasa. Me gustaría pues ponerme este que dice mamá. Quiero agarrarme la inicial. El nombre del bebé. Así es que lo quería. ¿Ven? Que no quedara muy abajo. Porque a veces cuando queda muy abajo. Especialmente estos así. Con letricas así separadas. Cuando te lo pones muy abajito. Entonces se cae. Y no se ve bonito. Tiene que ser como pegadito. Y la verdad amé el collarcito. Así que nada. Quería compartir con ustedes. Y el regalito de mi esposo. Ya me había llegado. Lo que pasa es que como no había grabado. No lo había podido compartir con ustedes. Pero ahora lo puedo cargar. Miren qué lindo. Pero ¿saben qué? Voy a combinarmelo con este. Déjenme buscarlo. Me lo voy a combinar con este collarcito que está acá. Ahí está. Me lo puse en lo último. No sé si ponerme este o ponerme el de infinito. Yo creo que este está bastante bien. Me lo cambio en el de infinito. Pero sé que quiero pues algo así. Pero ahora que me puse este. Entonces ahora puedo tener como una idea. Qué tan bajito quiero la P. Entonces tengo que ver. Porque les digo. Este es de 14. Yo creo que como de 18. Tengo que ver. La cadenita que yo siempre cargo es de. Creo que es de 18. Y bueno nada chicos. Quería compartir con ustedes. Este regalito que me dio mi esposo. Que la verdad lo amé demasiado. Y no puedo creer que en unas semanas. O sea en unas literalmente. En el app dice literalmente en 3 semanas y 6 días. Podemos tener a nuestro pequeñito con nosotros. O puede ser antes. Uno nunca sabe. O puede ser un poquito después. Uno nunca sabe. Pero wow. O sea increíble. Increíble increíble. Pero sí chicos. Yo iba a coletear. No creo que eso pase. Porque ya mi espalda me duele. No puedo estar mucho tiempo en baralla. Mi plan es literalmente. Que cuando vaya a limpiar la casa. Es de despertarme. Editar. Y a ponerme a limpiar la casa. Ese es mi plan. Entonces probablemente mañana lo vamos a hacer. Y necesito ayuda de mi esposito. Porque me va a dar una alfombra. Y creo que la voy a poner en la sala. No sé si la voy a poner en el cuarto. Depende. O sea de cómo se vea. Pues voy a ver dónde lo pongo. Si en mi cuarto o en la sala. Me gustaría más como en la sala. Porque yo siento que le hace falta como ese toque. Ya vamos a descansar chicos. Miren lo que me traje aquí. Miren que acabamos de terminar de comer. Y ya tengo hambre. Pero bueno. ¿Qué les cuento? Las sábanas sí salieron bien blanquitas chicos. Peter dice que el video que él vio. Decía que a medida que tú lo sigues lavando. Con eso se va a poner más y más y más y más blanco. Así que es buenísimo. Se los recomiendo 100%. Algo que quiero hacer es de los paños. Creo que les había comentado. De las toallas. Dejarlo overnight. Porque hay unos que están como medio amarillitos. Y entonces a ver. Porque acuérdense que cuando nos mudamos aquí. Tenemos los paños amarillos. Y mi señora esposa no los quiere tirar. Así que quiero ver si esto los ayuda. Y ya les comentaré. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre. Como siempre. No olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudó muchísimo. Les mando un beso de. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.